¿Dónde están aquellos que abren su boca para bendecir a Cristo? Es lo que dicen Dios mío, estoy en esta mañana delante de tu presencia. Oh Dios mío, para darte gloria y honra, para bendecir tu nombre Dios. No importa que me trajo aquí, ahora voy a adorarte. Ahora voy a bendecirte Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Oh dice la palabra de Dios, que mejor es un día en tu presencia, que mil fuera de ellas. Mejor es un día, ¿dónde están aquellos que han entendido que mejor es un día? Un momento, un minuto en su presencia, que mil fuera de ellas. Abre tu voz para darle la gloria. Cordero te vemos hombra, cordero te bendecimos. Cordero recibe de nuevo a los centros de vivimientos cristianos. Comienza a motivar la alabanza, el Espíritu Santo se está moviendo, desatando la vida. En el nombre de Jesús, algo está pasando en tu interior, algo está pasando en tu interior. Yo voy a salir de ti igual, por el poder de la sangre de Jesús. Oh, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Ahora voy a poder, hay poder, hay poder, hay poder. Yo siento su presencia, cuando siento en su presencia. Que alguien mire gloria a Dios, que alguien amenaza a Él, que alguien bendiga a Jesucristo. Que alguien abra su boca para decir cordero de Dios. Yo siento que tú estás aquí. Oh Dios, que viniste a liberar, que viniste a desatar, que viniste a llevarte toda la tristeza y todo el dolor. Todas las dudas, toda confusión, todo espíritu contrario a tu bendición. En el nombre de Jesús, lo acabo y lo echamos fuera, lo acabo y lo echamos fuera. Aquí hay un guerrero que se levanta para dar y echar fuera. Todas las dudas, todas las dudas, el nombre de Dios, en ese lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que la gloria, para que la piscina de Jehová descienda. Hoy en el nombre que es sobre todo el nombre. ¡Aleluya! 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 Hoy en el nombre de Jesús, un grito de victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Digo, tengo victoria. Tengo victoria. En el nombre de Jesús. Ahora bendice a tu hermano que tienes al lado. Digo, te bendigo. ¡Qué bueno verte! ¡Qué lindo estás! Con todo respeto, pastora que de ella está hoy. ¡Con todos los días! ¡Santo! Y ahora gózate conmigo. Aquellos que tienen gozo. ¡Oh, santo Dios! ¡Qué buenas alabar a Cristo! ¡Qué buenas alabar a Cristo! ¡Qué buenas alabar a Cristo! ¡La iglesia que amora a Cristo! ¡Gracias! 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 a poseer, a poseer la tierra que nos dio la victoria de suerte en el hombre de Jesús no parezco en Dios, en el hombre de Jesús y no miraste los dos de Dios a poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio a poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio la victoria de suerte en el hombre de Jesús no parezco en Dios, en el hombre de Jesús y no miraste los dos de Dios a poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio la tierra que nos dio a poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo saludo, fiesta, fiesta queridos, el sol, los hijos, los santos los jóvenes siguen con el gran amor en este lugar hay fiesta hay fiesta y no miraste los dos de Dios ¡El más grande de la muerte, el más grande de la muerte! ¡Ole a la muerte, con la gloria! ¡Ole a la muerte, con la dominio! ¡Ole a tu traje, con la vida, con los hijos y a los ricos! ¡Reciben por la muerte! ¡Reciben por la muerte! ¡Qué lindo! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Vloria! ¿Y su iglesia? ¡En victoria! ¿Tuvo bueno ese corrido, verdad? ¡Amén! ¿Eh? ¡Damos de treno para el Señor! Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¡Cómo me harto de decir que no hay Dios como nuestro Dios! ¡No hay Dios como nuestro Dios! ¡El es el más grande y el más lindo! ¡El más poderoso, el alto y sublime! ¡El es el principio de todas las cosas y en fin! ¡El es el cordero y molado! ¡El es el alfa y el hombre! ¡Oh Dios mío! El que fue, el que es y el que ha de venir, ese eres tú mi Señor, el todopoderoso, el todopoderoso, el todopoderoso. ¡Vamos delante de Dios como incienso, con olor fragante, aprovecha su presencia, deja que su Espíritu Santo te envuelva, cierra los ojos, no te distraigas. No cerramos los ojos porque somos religiosos, cerramos los ojos para que no te distraigas, para que no te pierdas en este momento la presencia de Dios. ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios poderoso eres Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso eres Aleluya 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 Santo Santo Eres tu Dios poderoso Digno eres tú Digno de adorar Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso eres Aleluya 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 Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso, víctor eres tú. Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso, víctor eres tú, víctor eres tú. Amén. Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso, víctor eres tú. Amén. Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso, víctor eres tú. Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso, víctor eres tú. Víctor de adorar, tú eres santo, santo, eres tuyo, poderoso. Víctor de adorar, tú eres santo, 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 s siglos, mi Dios, tú eres santo, mi Señor, toda la congregación de esta iglesia une su voz para decir que tú eres santo, toda la congregación de esta iglesia une su voz para adorarte, o Dios mío, hemos entendido que tú te mueves, que tú habitas en medio de la adoración, Señor, desciende con poder hoy aquí, desciende con poder hoy aquí, anhelamos tu presencia, dile a tu presencia, mi Dios, anhelamos tu presencia, anhelamos tu la presencia de Dios es tu Dios, aleluya, 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 a eso yo vine, mi Señor, aleluya, 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 aleluya santo, 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 santo. ¡Dale un aplauso a él! ¡Dale gloria al que vive por siempre! ¡A él sea la gloria!